Niños de preescolar tienen que tomar clases en una parroquia ya que su escuela no cuenta con las instalaciones adecuadas. Esta situación tiene dos años, pues es producto del sismo de septiembre del 2017 cuando se dañó la estructura de diversas aulas, haciendo que el preescolar cerrara. Lamentablemente, el Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física y Educativa no ha terminado con la reconstrucción de esta institución educativa. Ahorita iniciamos clases en la iglesia del pueblo, en la parroquia. No tenemos las condiciones para tomar clases aquí en la escuela, ya que INIFE empezó obras el 12 de abril de este año y nos las dejó, bueno, los dejó el 6 de mayo y a partir de ese momento pues no volvieron y como usted puede ver, tenemos cinco aulas con daños en donde pues no podemos ingresar a los pequeños. Autoridades de la escuela han hecho peticiones al ayuntamiento y al gobierno del estado para que se termine esta obra. Sin embargo, estas instancias han argumentado que no cuentan con el presupuesto para concluir los trabajos de reconstrucción. Bueno, pues nos hemos dirigido al INIFE, a Toluca directamente. Se ha hecho mucha gestión, realmente hemos recibido el apoyo de parte de nuestro subdirector regional, de parte del gobierno municipal nos está apoyando para realizar estas gestiones y que regresen a trabajar. El día de ayer ya se presentaron trabajadores, se presentó un arquitecto quien va a retomar la obra. Sin embargo, seguimos consternados aún porque nos dicen que posiblemente el recurso no va a alcanzar para culminar la obra. La escuela contaba con 170 niños en la mañana y 240 en la tarde, pero por la situación que enfrentan, la matrícula disminuyó. Mientras tanto, niños y maestros siguen desarrollando sus actividades en la parroquia de San Pedro y San Pablo, en la clasal Panchalco. Los papás, ante el peligro que hay por las instalaciones, pues no decidieron llevar a sus pequeños a otras escuelas. Buscamos diversos espacios en los cuales pudiéramos iniciar el ciclo escolar. Sin embargo, en todos lados, pues la respuesta fue negativa. Le agradecemos mucho al sacerdote que nos prestó nuevamente el espacio y pudimos iniciar clases el día de ayer lunes. Reporto para Canal 6, Cecilia González.